Que tal amigos de Facebook o de cualquier red social, soy Mario, de DJ Mario Eventos Hoy les traigo este equipo de audio profesional a la venta, que es dos bajos y cuatro medios Vamos con los bajos, los bajos son hechos por el modelo SL36 de la Sherwin Vega Desde luego es el modelo más potente que realiza la Sherwin Vega Y está hecho, realizado con triplay de 19 milímetros de la madera americana Que es de la buena madera, es muy potente y muy dura, muy pesada Bueno, estos bajos, cada uno contiene una bocina Cacton que es mexicana de 1200 Wax O sea, es una grosería, es muy potente Bueno, desde luego que contienen los bajos, aparte Contienen sus cables ¿Cuáles son sus cables? Sus cables son de uso rudo Son de 12 metros a waterproof Aquí está el otro Igual, 12 metros a waterproof ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo tiene su sistema completo? Bueno Esto es sencillo, solamente conectas a tu amplificador Y Del otro extremo Lo conectas A la entrada principal Listo Así de sencillo ¿Por qué le pongo esta entrada XLR? Porque para mí es más fácil, más dinámica Lo conecto y desconecto Con la Spicon he traído últimamente muchos problemas Por eso le estoy poniendo a los bajos este tipo de entrada Así de sencillo Y aquí está su otro cable para que hagas el puente de bajo con otro bajo Van 24 metros en puro cable Bueno Desde luego también tiene sus agarraderas metálicas Cada bajo pesa alrededor de 60 kilos Digo yo, aproximadamente Muy pesado Ahora vamos con los medios Los medios son marca Pibi Son originales de fábrica Los compré aquí en la ciudad de Villahermosa En la tienda Toc Music Cada par me costó en aquel entonces Como hace cuatro años Seis mil pesos el par O seis mil trescientos No recuerdo Ahora bien ¿Qué tiene de especial estos medios? Estos medios Como mi papá tuvo sonido En aquellos tiempos Bueno Cuando era joven Le hicimos unas modificaciones Cada Un par de medios Tiene agudo de bala de mil doscientos watts Con una bocina de trescientos watts Ya está junto Cada uno con su agudo de bala Empatado al crossover que tiene en interno O sea que no tiene ningún problema Vienen dos vías en un solo cable Desde esta entrada es Blue Ahí está Una bocina de trescientos watts Pero Sin embargo El agudo Es de mil doscientos watts Son cuatro que tengo Pero Les comento Un par Es de Con agudo de bala De mil doscientos Y el otro par no El otro par solo Tiene Agudos O twitter Del plástico Por eso fueron modificados Eso que contienen Contienen Sus cables Creo que son Aproximadamente Veinte metros Cada uno Y pues Es lo que tengo A la venta Desde luego Los bajos Vienen con su amplificador Backstage CS Doce mil Perdón Mil doscientos Ah no Si Doce mil Pues está tirando Por canal Seiscientos watts Yo los conecto En modo bridge Que te tira Los mil doscientos watts Reales Para cada Bocina Por eso es muy potente Ahora los Medios pibes Tienen su amplificador De quinientos watts La de la marca Power Car Pero Este tiene para Ecualizar Los bajos Medios Y agudos Vamos con los precios El precio Que estoy manejando Se lo voy a dar Separado Por mientras Y al final Se lo voy a dar Completo Los bajos El par de bajos Lo estoy dando En trece mil pesos Si se animan El par de bajos Con su amplificador Backstage Se los doy En quince mil pesos Aquí tengo Notas De las compras Que he hecho No solo del amplificador Sino de muchos Aparatos de sonido Ahí está Backstage CS Doce mil Desde luego Se los doy Con sus respectivos Cables Ahora los Pibes Los medios Los de agudo De bala Lo estoy dando El par de agudo De bala En Cinco mil pesos Y los que no tienen Agudo de bala Lo estoy dando En tres mil pesos El par Ahora si lo quieren Completo Los cuatro medios Con su respectivo Amplificador Se los doy En diez mil pesos Los cuatro medios Con su respectivo Cables Y su amplificador Es más Si nos arreglamos Con el precio Les regalo Hasta los pedestales Que los tengo ahí Que son cuatro Ahora Si quieren Todo el sistema Los dos Bajos Los cuatro medios Los amplificadores Es más Le doy la raca Que cuenta Con sus dos Chasers O switchera Con su pastilla Interna De treinta Amperes Y con eso Nunca le va a hacer Este Falta De que se Se bota la luz Va a fallar el equipo Nunca le va a tronar Nada Todo el sistema Lo estoy dando En veinticuatro mil pesos Por si Se llegan a animar Pues Aquí lo tengo Este equipo De De sonido A la venta Cabe decir Que no es un sistema Básico Para los que Lo Conocen O son conocedores Del sonido Es un sistema Muy fuerte Muy potente Tengo fotos Tengo videos Donde estoy Tocando Amenizando En quince años Y en bodas Más de Quinientas personas Ahorita de febrero Tengo Dos bodas Diecisiete Y veinticuatro De febrero Este sistema Es el que voy a llevar Completo Y no te hace falta Nada Con esto Señoras y señores O los DJs Pequeños Que quieren Tener la oportunidad De Agrandarse Y Pues tener un equipo Que no se quede en corto Esta es una gran oportunidad Con este sistema Le ganan a cualquiera Yo estudié En 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 Este sistema Así como lo ven Nada más dos bajos Y dos medios Con los de bala Toqué En Para apoyar a una planilla Y Sirvió Y hasta sobró Mario DJ y eventos El número es Noventa y nueve Treinta y dos Cero uno Veintiocho Cuarenta y nueve Noventa y nueve Treinta y dos Cero uno Veintiocho Cuarenta y nueve Por si alguien se anima Los precios Que le di Son fijos Nada de Si quieren completo No te doy Veintidós mil No Veintitrés mil Quinientos No Veinticuatro mil Pesos Si lo quieren Completo De igual manera Para los Cuatro medios Con su amplificador O sus dos bajos Con su amplificador Todo el precio Es fijo Realmente Es una gran oportunidad Para aquellos O aquellas personas DJs Que están empezando Que no se quieren ver Corto en su evento Sus cables Pedestales Amplificadores Se lo pruebo Aquí mismo Si lo quieren Escuchar Sin problema Alguno Si se lo van a llevar Les doy su manita De gato Para que queden Impecables Como nuevo Los pinto Y adelante Muchas gracias Amigos Pues ahí está El sonido A la venta De la venta De la venta De la venta